Tensión en la parte de los hombros y regularmente se va al cuello. Bueno, ¿cómo vas a destensionar esa parte de los hombros? Puedes hacerlo tú solo. Si lo vas a hacer tú, es del huesito de tu hombro, un dedo atrás. Después, ahí está como una protuberancia pequeña. Ahí es donde vas a presionar. Puede ser alternando las manos con dos dedos. Mira, ahí, en esta parte. Incluso si tú ves, se hunde. Bueno, ahí es donde tú vas a presionar. Incluso vas a inhalar por la nariz. Y vas a exhalar por la boca porque va a doler mucho, ¿ok? A veces también no se puede mover el cuello. Es lo mismo. Extensión en los hombros. Lo vas a hacer de esa manera. Vas a hacer en circulito la cupresión y vas a permitir que se relaje. Exhalando. Si lo hace otra persona para ti, tienes que estar sentado. Y la persona con estos dedos es que lo va a presionar hacia abajo 30 segunditos. Es más efectivo si te lo hace alguien más, ¿ok? Porque a veces duele y para uno. Entonces, cuando te lo hace alguien más, es mejor la presión. En 30 segundos, después de esos 30 segundos, un masajito hacia arriba, hacia todo lo que es las cervicales, hacia la cervical 1. Hacia donde topa lo que es el cráneo. Ahí. Esa es la cervical 1. Hacia ahí es donde vamos a llevar lo que fue, de alguna manera, la tensión de los hombros y del cuello. Lo vamos a subir 30 segunditos. Si estás tú solo o sola, lo puedes hacer con estos dos dedos. Tensión, a donde topa el cuello, el cráneo. Ahí lo vas a mantener unos 5 segunditos. Después, ahí mismo. Sin mover. En el mismo lugar. Despacio. Que no duela tanto. Y vas a seguir exhalando por la boca. Si te lo está haciendo alguien más, lo puede hacer con estos dos dedos. Después, presionas la parte de la cabeza, perdón, de la frente y con estos dos dedos le das la fuerza. Igual aquí, en esta parte de aquí, de esta manera. Lo vas a jalar así. De esta manera. Y vas a presionar. Igual a dar el masajito. Y después ya se da un masaje con las manos para extensionar esa parte que tú estuviste haciendo acupresión. Después, también los dedos hay que extensionarlos y sacar toda la energía que se quedó en los dedos, también la persona que te lo está haciendo, ¿ok? Me dices cómo te fue.